¡Hey! ¿Qué tal amigos de FireParts? Soy Daniel Fernández y esta es la descripción detallada del nuevo impermeable Tornado de la marca FireParts. ¡Eso! Muy bien, muy bien, ¡eso! El impermeable Tornado de la marca FireParts que encuentran en www.fireparts.co y en todos los distribuidores de FireParts a nivel nacional es el impermeable perfecto para las personas que les gusta empacar liviano. Asistente, vuélveme a tirar el impermeable, por favor. No, se durmió, se durmió, se durmió. Empaca, este es el impermeable Tornado ya empacado. Empaca muy pequeño, empaca muy ligero y es un impermeable muy, muy, muy fácil de usar y es hecho en poliéster con PU, con poliuretano. Listo, entonces, es una capa de poliéster con una capa de poliuretano lo cual garantiza su impermeabilidad. Nuevamente, como todos los impermeables de FireParts, todos vienen con las costuras termoselladas para evitar filtración por las costuras. Este impermeable le damos de arriba hacia abajo, córrete un poquito más para acá, Tomás, para que no nos regañe más Edgar, para que no nos provoque más matarlo, ¿ok? Entonces, primero, viene con una solapa que viene desde la parte de abajo hasta completamente el cuello para cubrirla. Viene con velcro para garantizar que quede bien cerrada. Ahora, vamos a abrir aquí. Este impermeable cuenta con doble solapa y la segunda solapa viene con un pliegue que evita que el agua entre. Les voy a explicar cómo funciona esto. Si el agua llegara a pasar por el velcro, este pliegue que tiene acá evita que el agua pase, se meta por detrás de esta solapa y pase por dentro del cierre. Entonces, en ese caso tenemos triple cierre. Tenemos la primera solapa, tenemos el pliegue y tenemos la segunda solapa y ya tenemos el cierre. Los cierres vienen con el jalador para que sea mucho más fácil jalarlo con guantes. De pronto tenemos unos guantes que no nos permiten mucho movimiento, mucha movilidad, mucha dexteridad se llama y no somos capaces de agarrar el cierre. En este caso tenemos este jalador, lo cual nos garantiza que sea mucho más fácil. Este impermeable tiene un guardasierres, es decir, para esconder el cierre aquí en la parte de atrás, para garantizar que no nos vayamos de pronto a pellizcar la manzana de Adán o el guarguero, como le dice el braille. Listo. Este impermeable cuenta también con esta microfibra, también en la parte del cuello, para que no nos talle el cuello, porque como esto se va moviendo por el viento, de pronto para que no nos vaya a pelar. Todas las costuras nuevamente vienen termoselladas, absolutamente todas las costuras deben venir termoselladas, esto para garantizar la impermeabilidad del impermeable. Y por último, volvételo a cerrar, Brian, no me qué pena, qué pena incomodarte. Lo cerramos, fácil, date la vuelta aquí, un poquitico hasta ahí. Viene con estos resortes acá para cerrarlo en la parte de abajo. Uno para que cierre el impermeable en la parte de abajo, para que no se le entre a uno el frío por debajo. Entonces viene con estos ajustadores en ambas partes, tanto a la izquierda, a la derecha, en ambos lados. Tanto a la izquierda como a la derecha, para así garantizar que no se nos entre el frío. Otra vez de frente, ahora vamos al pantalón. El pantalón viene también con resorte, subite un poquitico acá. Viene con el resorte completo, alrededor completamente de la cintura. El Brian es una persona muy delgada, muy fit, entonces de todas formas da para que quepamos personas como el Brian o como yo. No hunda barriga, Brian, no hunda barriga. Date media vuelta, por favor, eso. Entonces ya vamos a la parte inferior del impermeable. Este viene con reflectivos en la parte inferior, con reflectivo aquí en la bota. Y como pueden ver, la bota es lo bastante grande por si de pronto tenemos que, no caemos en cuenta de pronto. O en el caso tenemos que ponernos el impermeable rápidamente y tenemos botas, por ejemplo, de turismo, botas de enduro. Y es muy importante que la bota sea lo bastante grande para que pueda pasar y sea muy fácil ponerlo o quitarlo. En este caso ya nuevamente tenemos el ajuste con velcro, aquí abajo. Podemos ajustarlo de manera que no es de parar botas, no lo podemos en un estilo un poquitico más fit, como le gusta aquí al Brian. Como vemos, Brian tiene puestos unos zapatones impermeables que también tienen la posibilidad de ajustar. Estos zapatones impermeables no se venden con el impermeable. Estos son separados. Así mismo para terminar de dar la vuelta y mostrarme la suela de los zapatones. Aquí, como podemos ver, los zapatones vienen con suela. Listo. Los zapatones vienen con suela quiere decir que podemos caminar con ello. No son de pronto esos zapatos impermeables que vienen algunos de los otros impermeables. Estos sí nos permiten caminar un poco con ella y tener agarre en el piso y en los calapies de la moto también. Muy, muy, muy importante eso en los zapatones impermeables. Pero les recuerdo que no se venden con el impermeable. Listo. Venimos acá. Entonces, el impermeable de torno es para aquellas personas que están buscando un impermeable. Tíramelo otra vez, asistente. Que se empaque pequeñito. Incluso la bolsa es muy grande. Usted puede casi que meter otro impermeable dentro de la bolsa porque sobra incluso muchísima parte de la bolsa. Es más, puede guardar los zapatones impermeables dentro de la misma bolsa del impermeable. Esto es un impermeable muy pequeño que empaca muy chiquitico. De pronto para las personas que quieren guardar esto debajo del asiento de sus scooters o en un espacio en la maleta que les quede una maleta de 33 litros, pueden meter un impermeable a esto. Así que para las personas que están buscando un impermeable liviano, cómodo, este viene también en dos colores, ¿cierto? Este viene en el gris con negro que viene Thomas y viene también en verde fluorescente con negro. Todos los pantalones de todos los impermeables de Fireparks vienen en negro. Todos los pantalones son en negro. Entonces, ya saben, para las personas que buscan un impermeable... ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ah, ok. Que estiremos, que estiremos, que estás como un maniquí. Que te liberes un poquito, Brian, que te liberes un poquitico. Entonces, para las personas que están buscando ese impermeable muy, muy, muy cómodo de llevar, muy fácil de portar, que incluso le caen las botas, el tornado es el impermeable para usted. ¡Ah! ¡Ah!